Hola amigos, bueno, pues ya hacía bastantes días que no subí ningún vídeo y bueno pues no he podido, no he tenido tiempo la verdad, me he obligado y bueno, pues ya hoy me he decidido hacer un vídeo y bueno, estoy, bueno, están en plena cría, como podéis ver con los nidos y bueno, a ver, yo deciros que empecé, bueno, como sabíais muchos que yo tenía, los tenía ya con la rejilla, que yo no les pongo el opaco, yo los pongo con la rejilla directamente y bueno, el día 31 por la noche, pues quité separadores y los junté y bueno, pues a día de hoy creo que van bien, van a buen paso en 4 o 5 días empezaron a hacer los nidos, a empezar con las puestas y bueno, os voy a ir enseñando como están ahora mismo deciros ya que, bueno, que yo ya he empezado la cría este año un poquito más tarde he empezado, una semana o dos antes, pero bueno, porque los he querido sujetar un poco, pero no he podido, la verdad, porque fijaros lo que os venía diciendo, mirad que tanda de huevos huevos en rejillas y bueno, yo automáticamente cuando me empiezo a encontrar huevos en la rejilla, pues los junto y me quito de pues de tener todas estas pérdidas, porque fijaros la cantidad de huevos que hay que habrá unos 20 huevos o más y bueno, pues eso, pues no es que sea mucho desgaste para la hembra, pero pero son huevos perdidos ya otra cosa es que no estuvieran pisados ni, bueno, esos huevos no están pisados, lo tengo seguro porque estaban las hembras no estaban con los machos juntos pero bueno, no pasa nada, tampoco me preocupa iremos viendo cómo va la cría voy a encender la luz, que se vea mejor y bueno fijaros esta pareja de agatas en rojo fijaros esta fue la primera pareja que le metí los huevos para que nacieran el día 26 se los metí el día 13 pero cuando fui a a mirarlos para ver si estaban pisados tenía los 5 pisados pero qué pasó que cuando fui a meter el nido pues se me cayó de la mano y se rompieron los 5 un buen comienzo pero bueno la he tenido con unos días sin el nido y fijaros se lo puse antes de ayer y ya lo tiene hecho otra vez y bueno pronto empezará su segunda apuesta así que nada bueno aquí tenemos otra pareja tiene 5 huevos se los metí ayer falta de mirarlas aquí otra pareja fijaros y bueno esta tiene 5 huevos los 4 pisados para nacer el 27 la 4 macho intenso hembra nevada en agata también fijaros 5 huevos 5 pisados la pareja 5 tiene otros 5 huevos a falta de mirar la hembra la pareja 6 tiene otros 4 huevos ahí lo podéis ver y bueno estas son las 6 parejas de agatas y ya aquí debajo empezamos con los rojos esta tiene 3 huevos que está metido en el nido la pareja 8 tiene otros 4 huevos 3 pisados rojos también la pareja 9 esta pareja me gusta mucho tiene otros 5 huevos y 5 pisados esta pareja de Miguel Colomer que me puso 5 o 6 huevos fijaros como está la hembra en la rejilla y bueno ya tiene otra vez el nido hecho y esperemos ya que esta puesta pues salga bien y nada la 11 otra parejita de rojos a ver si se enfoca esto bien bueno esta tiene otros 5 huevos 4 pisados que está bien la pareja 13 de rojos también hembra en el nido tiene otros 5 huevos los 5 pisados pareja 14 de rojos tiene otros 5 huevos a falta de mirar si están pisados o no vamos a ver nuestra hembra esta pareja perdón que tiene que empezar a poner aquí otra la 16 a falta de que hagan nido hay pájaros más retrasados que otros pero bueno bueno aquí ya empezamos con la pareja 17 de topacios que está poniendo ya la 18 igual está empezando a poner la 19 marcha mosaicado y la hembra incubando la 20 también incubando topacios la 21 también incubando a falta de mirar si están pisados o no bueno estas son las 3 parejas de agata opal el amarillo intenso y nevado también está incubando vamos a la 23 que también está incubando la 24 la 24 la gata sopal también incubando no perdón esta está poniendo lo que pasa que está sentada y bueno ya vamos con los gloster pareja 25 incubando tenía 4 huevos pero solo tenía uno pisado y lo que he hecho que se lo he metido a una score que son los que voy a usar de nodriza ya que solo tiene un huevo pues se lo he metido le he dejado puestos de plástico para que esté ahí unos días que debería de nacer el día 28 y bueno aquí otra pareja incubando esta parejita que es una de las que más me gustan macho gris a ver si se puede ver un poco este marsito gris y la hembra corona pia jasper pues están incubando le he metido los huevos hoy nacen el día 23 deberían de nacer los que estén pisados y bueno la 28 macho corona lembra verde incubando también están los pájaros que no paran de pisar y bueno aquí otra pareja esta la acabo de pisar hace nada antes de empezar a grabar y bueno tiene que empezar a poner la 30 pareja 30 también lo mismo la 31 todavía no tiene el nido hecho pero pronto empezará y la 32 que está poniendo y bueno las nodrizas la 33 hoy le he metido 4 huevos suyos hoy he empezado a incubar con el macho jasper que lo que haré cuando ya estén pisados pues de los glostes o de los topacios pues ya iré haciendo cambios eso ya os lo iré explicando en otro vídeo la pareja 34 lo mismo hoy le he metido 4 huevos hembra blanca y macho amarillo la 35 que ésta le he metido el huevo de la gloster una jasper y bueno y ésta es la 4 perdón la 36 de hembra de score que está más retrasada pues cuando vea que está ya a punto le meteré un macho le meteremos nido y la usaremos de nodriza y bueno una de las parejas de rojo que tenía sobrante pues la he metido aquí también ya tiene el nido hecho no sé si la usé de nodriza si me hace falta para usarla de nodriza la usaré y bueno aquí este macho sobrante bueno estas ya están vacías aquí tenemos al mixto que está más chulo que un 8 a ver si se deja ver y bueno fijaros estos pájaros son los que tenían en la voladera y todas esas hembras y bueno pues están aquí las metí ayer estos son los que están en la voladera y bueno ahora con lo de el temporal este de la filomena pues no se pueden enviar por tema de la nieve pero bueno esperemos ya que pues mañana o el lunes se puedan enviar y nada van todos juntos en un lote y bueno pues así pues así va mi aviario ya quería hacer un vídeo para enseñaros cómo iba fijaros fijaros que temperatura tengo 13,1 pero bueno un poco justa pero pero vale y 64 de humedad que está muy bien y poco más que enseñaros ahora mismo ya ya os iré enseñando en vídeos próximos pues la pasta que voy a utilizar cómo lo voy a hacer este año que como ya sabéis mucho es el Vita que lo estoy gastando desde la muda y y poco más yo creo que van bien de 6 parejas que que le mire los huevos ayer pues creo que son 26 los que hay pisados está muy bien si seguimos así pues que todo vaya a su cauce según cómo debe de ir la cría pues iremos viendo cómo van subiendo adelante los pichones que esperemos que vaya bien y y nada ya os iré enseñando varias cosas en los próximos vídeos y nada amigos pues nada mandaros un saludo a todos como no a a ese gran grupo de WhatsApp de Javier Pérez la Torre que son todos unos grandes criadores y bueno mandaros un saludo a todos cuidaros mucho que parece que esto del tema del virus se complica y bueno tener toda la precaución posible y y nada bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo y nada mandaros un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego